Hoy en farmacios.com te presentamos Obusitol, un complemento alimenticio de laboratorio Silta Farmaco que ayuda a la fertilidad de la mujer. Se trata de un complemento alimenticio que contribuye a regular los ciclos menstruales, regula las alteraciones metabólicas y hormonales mejorando la fertilidad. Está compuesto a base de ácido fólico e inositol, vitaminas que favorecen la ovulación de forma natural, por lo que es la alternativa para muchas mujeres que quieren quedarse embarazadas y no lo consiguen. También actúa contra el exceso de insulina, que afecta directamente a la mujer, dificultando o impidiendo la gestación. Componentes principales de este producto son el ácido fólico y el inositol. Por un lado, el ácido fólico, también conocido como vitamina B9, se recomienda a las mujeres que buscan un embarazo o a las que ya están embarazadas, ya que es vital para la multiplicación y división celular y contribuye a reducir los niveles de homocisteína, que es un marcador de riesgo cardiovascular. Los niveles adecuados de ácido fólico son necesarios para un buen desarrollo óseo y muscular del feto, por lo que su aporte es recomendado desde los momentos iniciales de la búsqueda de un embarazo. Por otro lado, inositol, que ayuda a regular las funciones hormonales. Además, es un componente importante para la maduración y el desarrollo de los ovocitos. Se recomienda tomar un sobrediario disuelto en un vaso de agua hasta conseguir el embarazo. Después de esto, es recomendable pasar a un complemento específico para embarazadas. En caso de no conseguir el embarazo dentro de unos plazos normales, es recomendable visitar al ginecólogo. No olvides que los complementos alimenticios no son sustitutivos de una dieta variada y equilibrada, así como no superar la dosis diaria recomendada. Por último, mantener el lugar seco y fresco lejos del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar Obusitol, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias!